El paquete Edición Especial de Demon Slayer será el primer sorteo que tendremos en el canal. Regalaremos la versión que contiene los 3 tomos del 20 al 22, 8 pines, 16 postales y una plantilla de stickers. Si quieres saber cómo participar, quédate hasta el final de la reseña. ¡Hola! Soy el Bill Joshua y el día de hoy te traigo las primeras impresiones de la edición especial del tomo número 20 de Demon Slayer, que de hecho lo tengo por acá, el cual trae algunas cosas especiales que vamos a revisar precisamente aquí y cabe aclarar que esta no será una reseña completa del manga, sino que únicamente de la edición especial. Por lo que la próxima semana voy a estar subiendo la primera reseña de Demon Slayer del manga, de lo que comprendería en el manga la primera temporada del anime junto con la película de Mugen Train y después de eso, más adelante en el año, vamos a hacer algunas reseñas específicamente de cada uno de los siguientes arcos del manga, los cuales van a estar buenísimos también. Así que sin más dilación, ¡vamos allá! Música Antes de comenzar con las generalidades, te recuerdo que en Facebook tenemos un grupo que se llama Manga Latinoamérica, en el cual siempre estamos compartiendo cosas relacionadas con el mundo del manga, lo que estamos leyendo, el nuevo checklist de la colección, entre muchísimas otras cosas. Encontrarás el link en la descripción y te estaremos esperando por allá para seguir platicando de este bonito arte del manga. También te recuerdo que este tomo en particular yo lo conseguí en Panini Exclusive a través de la subasta-venta rara esta que hacen de la edición especial que es limitada. Voy a dejarte también el link en la descripción por si acaso quieres entrar por allí, aunque te advierto que actualmente lo que es este tomo, que es el número 20, ya no está disponible, solamente está la subasta del número 21 me parece, y próximamente va a estar el 22 y también hay un paquete con los tres que es el que vamos a estar rifando acá en el canal. Así que si quieres hacerte con ellos, ahí te voy a dejar el link, así como también te voy a dejar el link de lo que es Demon Slayer en la tienda Panini, pero esas son las ediciones normalitas, ¿no? Y ahora sí vamos a lo que son los detalles de esta bonita edición, la cual cuenta con una cobertura exterior que replica la portada del volumen y agrega información acerca de los contenidos de la misma, mientras que en la parte trasera encontraremos miniaturas de las 16 postales que se encuentran en su interior. Algo que se agradece es que todos los contenidos de la edición especial pueden envolverse y colocarse en la estantería junto al resto de tu colección, de modo que no tendrás que buscar un espacio adicional para su guardado y protección. Las medidas son las mismas que las de los volúmenes regulares del manga, solo que en este caso va a ser un poco más grueso de lo normal. Una vez que quitamos la cobertura externa, nos encontraremos con un sobre y con el manga correspondiente. Por su lado, el sobre tiene un diseño en el que se muestra a Nesuko recostada al centro y algunos decorados que se asemejan a la presentación de una carta tradicional. Además de la ilustración, el resto del mismo tiene acabados en color vino y una textura floral en la cara exterior, mientras que en el interior se tiene un patrón a cuadros que asemeja la vestimenta de Tanjiro. En el interior encontraremos las 16 postales. Estas muestran una ilustración de personaje en el anverso y en el reverso todas presentan el mismo diseño. Un título, espacio para escribir el texto de tu postal y una bonita ilustración de Tanjiro, Nesuko, Senitsu e Inosuke. Las postales son de cartulinilla rústica y presentan una impresión de buena calidad. Lo único que no me gusta tanto es que muchas de las imágenes de los personajes son las mismas que se utilizaron para los tomos donde ellos salen en las portadas, por lo que me da un poco la sensación de que sus creadores no quisieron poner demasiado empeño en generar nuevas ilustraciones. En lo que compete al tomo, su edición es similar a la del resto del manga, por lo que no lo voy a reseñar aquí, sino que lo haré junto con los demás tomos que ya han sido publicados en estos videos que ya te platiqué que vamos a tener uno para lo que es lo que ya ha aparecido en forma de animación y después vamos a hacer otro para cada uno de los siguientes arcos de Demon Slayer. Y si ya tengo la primera de esas reseñas en el momento que tú estás viendo este video, te voy a dejar el link y la tarjetita para que puedas ir a checarlo también. Otra cosa que quiero aclarar es que este que estás viendo en pantalla no es el ejemplar que estamos sorteando, ya que este viene con envoltura de plástico y está selladito, y así es como enviaré este y los otros dos tomos especiales a la persona ganadora de nuestro sorteo, del cual también te voy a dejar el link en la descripción. Y eso es todo, el primer volumen de la edición especial de Demon Slayer me ha parecido muy bien diseñado y entrega algunos coleccionables extra para los fans. No sé tú, pero yo ya quiero tener el tomo número 21 y el tomo número 22 en edición especial, porque aparte yo solamente estoy leyendo el manga directamente cuando se publica, y ya quiero saber qué es lo que va a ocurrir con el desenlace de esta emocionantísima saga. Antes de continuar, te recuerdo que estaré sorteando entre los suscriptores del canal un paquete edición especial de Demon Slayer que contiene los tomos 20, 21 y 22, además de una colección de 16 postales, 8 pines y un sobre de stickers de colección. Para participar tendrás que entrar al link Sorteo Demon Slayer que encontrarás en la descripción de este video. Allí deberás realizar las primeras tres actividades, las cuales son las únicas obligatorias. Hay varias más y por todas vas a ir sumando puntos, de modo que entre los participantes se seleccionará un ganador. Entre más puntos acumules tendrás más posibilidades de ganar. El sorteo se realizará el 15 de diciembre debido a que el paquete será enviado por Panini a finales de noviembre. No te pierdas la oportunidad de hacerte con una copia de esta bonita edición de Demon Slayer. Y muy bien, con eso terminamos nuestras primeras impresiones y este análisis rápido de lo que es la edición especial del tomo número 20 de Demon Slayer. Y en una semanita más vamos a comenzar con el maratón de Junji Ito por acá en el canal y todo el mes completito de octubre vamos a traer contenidos de este mangaka autor de grandes historias de terror y también alguna cosita adicional por ahí para poder seguir con este tono de terror de lo que es el mes de octubre. ¿A ti qué te pareció esta edición especial? Déjame ahí en los comentarios qué es lo que piensas. Y ya no me enrollo más, te dejo pero no sin antes recordarte lo que siempre decimos en este canal que dice que en la vida hay una sola cosa que es la más, 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 más importante de todas. ¿Sabes cuál es? Ser feliz, así que como siempre te dejo esto y nos vemos en el próximo video. Bye. No olvides darle like, compartir y seguirme en todas mis redes sociales. Mi podcast, Te lo cuento al oído, está disponible en Spotify, Apple Podcast y SoundCloud.